La actividad que acabamos de realizar el día de hoy, fue el primer desafío que nos pusimos para poder lograr una suerte de masificación del conflicto y de nuestras actividades, que también es un poco como visibilizarnos y mostrar que somos como cualquier otra persona. Nos hacemos llamar artistas por los ríos libres, pero en realidad es porque también es la herramienta que cada uno de nosotros tiene más a su alcance para poder utilizarlas y hacer algo. Convocamos nuestra red de apoyo, contactamos gente que estaba dispuesta a adornar trabajo, obras de arte, para apoyar la causa, en pro de que pudiéramos juntar recursos y empezar a generar más material de información. Es necesario que toda persona que habita en esta zona sur se informe de la verdad de lo que está pasando porque yo viviendo acá casi 10 años no tenía ni idea la cantidad de proyectos hidroeléctricos que están amenazando la región de los ríos y los lagos y son alrededor de 30, si es que no más de 30. Lo que evitamos en este lugar es defender nuestro territorio. Hola, soy Juanacuante, soy Lonco de la Comunidad Indígena de Pitreúco y quisiera invitarnos a participar del preestreno del documental Territorio Sagrado en el Orcócre en el día miércoles 18. Convoca el colectivo de artistas por los ríos, por ti, por mí, por todos los ríos libres, a una actividad. Bueno, este documental se trata de la conmovición Mapuche-Bulliche de la zona de la región de los ríos y es una forma de difundir la problemática de los conflictos con los ríos y las empresas hidroeléctricas. Los convoco a asistir el día 18 a las 20 horas, donde una hora antes vamos a estar haciendo afiches, estampando poleras, así que cada uno que quiera asistir lleve su polera y el aporte voluntario a la entrada.